Mi nombre es Hugo Bosch, así me conocen en el mundo artístico del graffiti, tengo 30 años, soy publicista a la orientadora Lozano y pues he tenido la oportunidad de pintar en diferentes partes del mundo haciendo graffiti y pues he tenido una trayectoria de 8 años en los cuales pues ha sido muy gratificante porque me he encontrado con diferentes culturas, diferentes personas, diferentes historias de cada mural cuenta algo y bueno lo que tienen atrás ustedes es una obra que fue inspirada sobre la temática constructores de esperanza y tiene fundamentalmente esa esencia como de cuáles son los actores que hacen parte de la construcción de la esperanza, no solamente son los estudiantes sino también está la sociedad en sí que es las personas sávidas, los animales y quería reflejar un mural que también fuera muy incluyente, tuviera muchos elementos donde las personas también se sintieran identificadas con él, pues de antemano darle las gracias a la universidad por darme la oportunidad de tener estos espacios y un abrazo. honor para ver para 2 2 2 2 2 3 2 3 4